Debido a los tiempos que estamos viviendo por la contingencia y con el objetivo de brindarte siempre un mejor servicio, ponemos a tu disposición nuestro nuevo centro de atención al usuario, denominado Mesa de Atención FADU, instalado dentro de nuestro portal de servicios serfadu.com. Una vez dentro de la mesa de atención, en la pantalla de bienvenida se muestra la opción de buscar artículo, enviar un ticket, ver tickets existentes y consultar la base de conocimientos FADU. En la primera opción podrás realizar búsquedas por palabras clave en los temas de nuestra base de conocimientos FADU, donde tenemos las preguntas y respuestas más frecuentes de cada área y o departamento de nuestra facultad. En caso de no encontrar una respuesta satisfactoria, podrás contactarte al área o departamento correspondiente para una atención personalizada por medio del envío de un ticket. Al acceder a la opción de enviar ticket, se te preguntará el área o departamento de donde requieres atención. Después tendrás que llenar un formulario con tus datos completos. Seleccionar el tipo de servicio que requieres ayuda, el tema que estás interesado y un mensaje, donde podrás expresar abiertamente tus dudas, comentarios, sugerencias o reportes de alguna incidencia. Una vez que envías tus datos, el sistema te mostrará en la pantalla y te enviará por correo electrónico el número ID de tu ticket con el resumen de tu solicitud de atención. Con tu número ID del ticket y tu correo electrónico, podrás consultar el avance de tus tickets existentes, además de poder agregar algún comentario adicional si lo llegas a requerir. La mesa de atención FADU está creada para ti. Te invitamos a resolver tus dudas, comentarios o sugerencias a través de este nuevo servicio. Ahora dinos, ¿cómo te podemos ayudar? Sé cómo quieras ser, ser FADU, sé WAD.